Escucha, cuando esto se aclare vais a tener muchos, muchos problemas, ya lo veréis. No, no, estoy bien, emocionalmente estoy bien, puedo enfrentarme con todo esto, aunque es aterrador. ¡Pero si es un don nadie! ¿Has visto desde el bidé? No. ¿Has visto desde el bidé? No, ya te he dicho que no. ¡Jude Nelson, Jude Nelson es un desconocido! No es un desconocido. ¡No! ¡Quiero ese papel, quiero ese papel! ¡Yo quiero ese papel y no pienso admitirte un no por respuesta! ¡No! ¡No! ¡No!